En las estaciones de ferrocarril, ¿cuántas historias no se viven? Acá en Toluca, está la antigua terminal de ferrocarriles. Ya no se escupa, está en desuso, pero aún así, pues la tienen cuidada en lo que es la asociación de ferrocarrileros jubilados, que tienen un pequeño jardincito. Y pues es cuidada, de hecho, tiene en nuestras oficinas, tiene algunos documentos fijitos, es como un pequeño museo. Mi abuelo, en sus momentos de juventud, fue ferrocarrilero. Y tenemos un amigo, que su abuelito también fue ferrocarrilero. El señor murió en el 2001. Pues a mi abuelito, pues nosotros ya no lo conocimos. Pero este amigo comentaba que él vivió viajando y ya sus últimos años estuvo viviendo ahí con ellos. Ellos tenían su casita cerca de esta estación de ferrocarriles acá en Toluca. Y comenta que este señor, pues tal vez la costumbre, tal vez la añoranza, todos los días después de que se levantaba ya jubilado, se arreglaba, desayunaba y se iba a la antigua estación de ferrocarril. Él era de las personas que ayudaba a tenerla limpia, la zona aledaña. Pues como son vías de ferrocarril, todavía están en uso porque pasan por ahí el ferrocarril que llega a Chrysler, que trae luego piezas para autos. El ferrocarril que trae también los tanques para los depósitos de Pemex. Entonces, acá en el corredor de Toyocan, en la planta de Pemex, se almacena diésel. Entonces, todavía se utiliza, no como antes, pero sí todavía se utilizan estas vías ferriles. Este señor comenta que una ocasión le dijeron que iban a, estaban en época de exámenes y que le dijeron, abuelito, nosotros vamos a, pues a llegar un poquito tarde. Este, te vienes a la casa después de que termines allá, en tu trabajo, porque el señor todavía iba a trabajar. Y el señor se sentía muy a gusto diciendo que se iba a su trabajo, ¿no? Una vez que llegas del trabajo, abuelito, pues te vienes, este, y compres, le dejaron todo para que comiera y que el señor les dijo, no, yo los espero en el trabajo. Entonces pasan por mí y los muchachos, pues tenían que pasar a un costado de, de la antigua estación de ferrocarriles. Entonces, era su paso, entonces dijeron, ah, sí, pasamos por ti. Pero dice que sí se les hizo tarde, era pasadito de las siete de la noche. Y que, pues ya estaban las luces prendidas, y pues estaba cerrado. Entonces, dice que se asomaron por la ventana para ver si todavía estaba su abuelito. Y dice que sí, que lo vieron, que estaba, este, se veía que había estado barriendo, porque todavía tenía la, la escoba en su mano, pero como que platicaba con alguien. Entonces, ya dice que fueron, le dieron la vuelta hacia la puerta y le tocaron la puerta. Entonces, el señor agarró, dejó la escoba a un lado y que le dijo, ya, hijos, ya, vámonos, abuelito. Y sí, que apagó la, la luz de, la parte por donde estaba, la luz interna, las luces externas se quedan prendidas. Y que ya, cerró, vámonos. Y ya se fueron a su casa, ya que cenaron y todo, pero pasó. Y que así, este, fueron dos, tres veces que les tocó pasar por él. Y las mismas veces que llegaban, tocaban a verlo, bueno, llegaban a verlo, le tocaban, pero lo veían que platicaba con alguien. Pues ya les entró curiosidad y que le dijeron, oye, abuelito, ¿con quién platicabas? Y que el abuelito les comentó, muy tranquilo, muy sereno, que hablaba con uno de sus compañeros, que él sabía que ya había muerto. Dice, pero que creen, que él no se quiere ir, él se quiere quedar aquí, dice, aquí vivimos muchas cosas. Y que ya el señor le estuvo platicando y les decía lo que habían vivido, ¿no? Y que le decía, no, abuelito, tú cuando te vayas, tú sí vete, dice, si te vas a ir a descansar, pues vete a descansar, abuelito. Es tu jubilación, ya no tienes que trabajar, necesitas descansar. Y que el señor les dijo, sí, hijos, yo cuando me muera, yo cuando me muera, hijos, yo quiero que me entieran, dice, me entieran allá con su abuelita, porque ya el señor ha habido. Me entieran con su abuelita, dice, pero, por favor, hijos, dice, tengo una gorra, dice, tengo una gorra, dice, no la vayan a regalar acá al museo. Porque, no sé qué pasa, pero el señor con el que platicaba el abuelito, dice que había varios objetos de él como trabajador en esta parte de la oficina que quedó como un pequeño museo. Y que él decía, no, porque yo no me quiero quedar ahí. A mí me da gusto ver a mis amigos, a mis compañeros, pero yo no me quiero quedar ahí. Y este muchacho, pues, sí le dio como que curiosidad, ¿no? Una vez que fallece su abuelito, que le hicieron, pues, el velorio y que fueron todavía algunas personas de su generación o generaciones posteriores que lo conocían, que les dijeron, ay, es que queremos algo de él para que esté ahí. Y que ellos dijeron, no, ya hay una foto de, pues, de varios compañeros, ya nada más, pues, póngale su nombre, pero no. Él no quiso dejar nada ahí para que no quede ahí encerrado, porque esa era su palabra. Ellos no utilizan la palabra anclado, sino encerrado. Y nosotros, sí, bueno, en este caso a mi hermana y yo le preguntábamos, oye, ¿y por qué si los señores saben que, pues, se pueden quedar ahí encerrados, como ustedes les dicen, ¿por qué no hacen una misa, por qué no hacen algo? Ellos dicen que no, que porque eso es lo que le da vida a la antigua estación de Ferrocarriles. Que si ellos hacen una misa ahí, toda la gente, bueno, no la gente, todas las almas que se quedan ahí porque vivieron, formaron parte de esa historia, se van a ir y que no va a tener vida. Y es increíble, de verdad, es increíble, cómo tú entras a esa estación cuando se tiene la oportunidad, porque no siempre está abierta. Pero, por ejemplo, tú vas y dices que, pues, a lo mejor una tarea o algo de la antigua estación, y sí te dan informes, ¿eh? Sí te dan informes. Pero se siente viva, se siente, no se siente abandonada, se siente como si estuviera en uso. Masí también es muy triste que aún haya ahí almas no aferradas, sino que algo que quisieron mucho las ancla a ese lugar. Pues realmente no es una historia de terror, pero son historias que suelen pasar. Esas almas que se quedan ancladas en los lugares donde vivieron parte de su vida, y donde acá, a lo mejor, sin pensarlo, ni siquiera pensarlo, un objeto muy querido, puede anclarlos a ese lugar que hicieron en su casa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Gracias.